Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edward Duran y vamos a demostrarle por qué Bobcat es la mejor decisión para su empresa en el momento de adquirir un programa CAMP. En este caso, he diseñado una pieza en SOLIDWORKS, el cual haría una programación de mi canalizado dentro de su interfaz. Voy a la pestaña de Bobcat y creo un nuevo proyecto, para este caso, fresa. Inicio la guía de material, el tipo de material rectangular y selecciono el punto de origen. Ajusto mi eje Z, invierto la dirección y acepto. Paso al Display Manager y selecciono el modelo de trabajo. Fresa, tres ejes. Importante, al momento de seleccionar la geometría, puedo seleccionar las caras o seleccionar todo el modelo. Ahora, esta es una de las opciones más importantes ya que Bobcat me permite hacer una programación dinámica, donde puedo ir agregando las operaciones deseadas y todo en un solo entorno. No necesito ir a abrir y cerrar ventanas, todo está en un solo contexto. Agregue un desvasto avanzado, una cable de eje Z y superficies planas. Selecciono el diámetro de mi herramienta, el radio. Método de trabajo, zigzag. Digito la profundidad de corte, la distancia de corte, la sobremedia en X, Y y Z. Defino la profundidad a la cual quiero llevar mi mecanizado, menos 24. Doy siguiente, tipo de entrada de material, en este caso automático, espacios planos de máquina. Ya tengo listo mi desbaste, ahora paso a hacer el acabado en el eje Z. Digito, 8 milímetros al diámetro, radio en la esquina es de 0. Profundidad de corte es de 2 milímetros. Fondo de trabajo, menos 24. Siguiente, siguiente. Y por último, dentro de mi programación dinámica, superficies planas. 8 milímetros de radio, en la esquina 0. Secuencia de corte zigzag. 3 milímetros de paso de la herramienta. Y calcular. El software hará todo el cálculo de los parámetros respectivos. Y de forma intuitiva, hemos hecho el mecanizado. Ahora quiero que vean esto. El mecanizado ha entrado en los agujeros, el cual yo no quiero que pase por ahora. Voy al gestor de diseño y suprimo los agujeros necesarios. Esta es la excelente comunicación entre SOLIDWORKS y Bobcam, ya que trabaja paramétricamente y en tiempo real, haciendo la actualización de los trazos de la herramienta. Y calculo de nuevo el trazo. Observamos el trazo que ha cambiado. Algo muy importante, es que yo puedo seleccionar varios puntos 0 de pieza, en un solo archivo. Agrego un nuevo parámetro. Edito el nuevo punto 0, en este caso la parte posterior del modelo. Selecciono el eje Z y confirmo. Esta es una de las formas de ser muy productivo. Solo debo copiar la función y pegarlo en el nuevo parámetro de máquina. Selecciono la geometría y recalculo. Es una excelente interfaz y una potente herramienta para nuestros mecanizados. Ya tengo todo el modelo mecanizado de una manera simple. Ajusto la compensación del plan de trabajo. Esto es para que la pieza salga en el simulador sobre la mesa de la máquina. Pasamos a la simulación. El potente simulador 3D de Bobcam. Podemos ver como serán los movimientos de la herramienta al momento de mecanizar. Ver las colisiones, reporte de tolerancias y como será el montaje de la pieza al momento de mecanizar. Cambio el lado de la pieza. Bajo un poco la velocidad del simulador. Apago el gráfico de la máquina. Y finalmente tenemos nuestra pieza lista para llevar a la máquina y generar nuestro código NC. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.